¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. How far could he have gone? How far could he have gone? How far could he have gone? Anyone home? Come on. Sorry to barge in like this. How far could he have gone? This is not good. Man, that stinks. I don't know. 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 No, no, no. Bruce, this is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Let her go. Talk later. Let myself out. Let's go. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Puedo caminar! ¡No! ¡Puedo caminar! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Estás ahí! ¡Gimme a break already! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fontece! ¡Shaba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Satler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? No, 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 no. Roost to Kondor 1. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. These people are sick. We'll be in a hurry. ¡Suscríbete! 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 No se abierta. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!